Hola, hola, hola Yagelador, yagelador, es el bailador Entre los papas de mi conamá Yagelador, yagelador, bailar cada uno de mis demás Yagelador, yagelador, es un buen amigo Y yo te subí, en mente de los palitos, a bailar de vino Es el bailador, y es mi corazón, que se enamora, pero de amor Yagelador, 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 es un buen amigo Música Si no, de tu voz a traje con su forma de bailar Con tu chalindro que bailar Cuando esperanza, mi amor Cuando te llené, nos llamó tu sabía Que al resucitar con tu sueño Ya llegó, ya llegó Ya llegó, salió el balador Llegó, 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 salió el balador Llegó, salió el balador De tu palma, palma, salió el balador Quítico, salió el balador Baila, buena, poniendo tus temas Baila, buena, baila Nunca es porque un vino, es como el colegio Quien me quedó frío, yo te digo Es el bailador, el corazón Que se enamora, pero te abento Casi, casi mi hermano Amor ¡Suscríbete al canal!